Ayer haciéndome spam, ayer haciéndome spam, ayer haciéndome spam y que suscríbete, ya casi 400. Busca la foto, busca la foto cuando tengas en la, ¿qué me dice? Ay, ya casi llevan 400, ¿qué me importa? Tienes que irse aislada en cada video. Me importa, pero cuando tengas la foto me dice. Un carajito te está aturdiendo, no vale, lo estoy diciendo, no vale, cualquiera lo haces, ayer, que gafo. Vea, está videoleado, marico, para hablar con la comba. Mira, mira, no sabe ni lo que dice, mira, se queda pegado. Mira, no vale, no vale, no vale, escroba marico, que lo que es menos, la turde lo compa. Seema no puede, está claro que no puede. Veeeee, aaaaaaah, uuuu. Venga, que bobo la croz. Venga croz, prácticamente te lo estás diciendo, que no tienes video en el, en el youtuber. Qué bebé, chaval. Ja, ja, ja. Ay, no me empanada, a lo. Ja, 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 ja. Ya, marico, ya. En el DT te fue llamar a la antigua... ¿Cuántos hijos son los...? Malditos, escuchaste ese teléfono, ese teléfono de la antigua, eso... ¡Maldito!